Medellín, todos por la vida. Hago parte del consorcio ganador del proyecto del Centro Cívico y del componente A, el Cerro Notibana, el cual fue presentado por las oficinas de arquitectura y paisaje, Colectivo 720, y Sebastián Gonzalve en representación de la oficina de la actitud de arquitectura. Bueno, nosotros, uno de los componentes que ganamos fue el Cerro Notibana. El Cerro, como tal, nuestra propuesta partía de reconocer los valores morfológicos del Cerro, entender que el Cerro es una marca en el tiempo que se va construyendo a partir del agua, de los cambios climáticos, y que en ese mismo pasar, pues nuestra propuesta lo que nos caberá, reconocer esas líneas, esas trazas, de esa manera como el Cerro se iba construyendo naturalmente, y vincularlo a unos contenidos y a unos temas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro patrimonio material. En ese sentido, nosotros hablamos del Cerro, como el Cerro de los Saberes, un cerro donde, el Cerro de los Saberes y las tradiciones, un cerro donde se resaltan las tradiciones antioqueñas, y a las tradiciones de nuestra cultura, y se combinan con esas estructuras naturales propias del Cerro, que lo potencian y le dan una nueva vida. Medellín. Todos por la vida.